La sangre, pasas y parientes, pero tu lealtad ya sé de mi familia Tampoco se entenderán el pacto de esta cosa nuestra No hay desacuerdo si no sabes que este es un negocio frío Estar solo no tiene nada que ver con cuantas putas personas hay a tu alrededor Siempre intentaste, siempre fallaste, no importa intenta de nuevo, falla de nuevo, falla mejor Ese gran amor que sacaba chispas se volvió luego del fuego en cenizas Y echó trizas, la ilusión al verlo lo escupió y se marchó, se nos murió el amor El dinero es mi amigo, viene a mi con felicidad Soy un alma inmortal teniendo una rica experiencia humana El amor nos permite trascender nuestra separación y reconocer la unidad La sangre nos hace parientes, pero tu lealtad ya sé de mi familia Poco se entenderán el pacto de esta cosa nuestra No entres al ruedo si no sabes que este es un negocio frío Soy el hombre más feliz sobre la puta paz de la tierra Cuando agarré ya no solté paranatérgico Me llevo haber roto las cadenas que lastimaban mi mente Dejándome de preocupar de una maldita vez por todas No nací para encajar, nací para destacar Todos triunfaremos, nadie se quedará atrás Aquí la pasamos mucho mejor cuando saben todo menos sobre de lo que andamos Hoy eres mi enemigo pero hoy fuiste mi hermano Si hoy quieres matarme, tú me conoces Dime, juro que nos matamos La sangre nos hace parientes, pero tu lealtad ya sé de mi familia Todos entenderán el pacto de esta cosa nuestra No entres al ruedo si no sabes que este es un negocio frío La maldita 668 Chaco zona muerta, oriente, estado de México, de imprente Cristian Tizca El maldito Taitán La sangre La sangre Pero tu lealtad ya sé de mi familia No entres al ruedo si no sabes que este es un negocio frío Esta cosa no te hagan de ver con cuantas putas personas hay a tu alrededor Entonces la sangre T-A O-O-个-been T-A O-O-O y va a cerrar La sangre T-A O-O-O Ta-O-O Ta-O